Aquí viene Lozano, centro al área, Mateus Doria no la puede bajar correctamente y al contraataque el equipo de Seattle, balón para Ruiz Díaz, aquí viene Raúl, se mete al área, Raúl, tiro, tapa la juta, contra remate, adentro, un gol del Seattle Sondes, Raúl Ruiz Díaz al minuto 92, si es pasión que se les borre, va a ganar el equipo del Seattle Sondes, 1 a 0 con gol de Raúl Ruiz Díaz. Sí, lo comentamos durante todo el partido, Marco, o sea, la realidad es que los espacios que fue dejando el equipo de Santos le podrían cobrar factura en algún momento y a segundos de que termine dejar esos espacios realmente te pueden costar caro. En este caso es un muy buen achique, Gibran Laflute, lo intenta en la primera instancia, pero Raúl Ruiz Díaz es un futbolista que tiene potencia, que tiene velocidad y que tiene mucha calidad para definir la jugada, le gana perfectamente la espalda.